Les habla Alejandro Cuevas Sosa. Me encuentro en Ciudad de México el 19 de marzo de 2024. En esta ocasión, vigésima presentación de esta serie, abordaremos la primera parte del importantísimo tema sobre la circuncisión o mutilación genital masculina. Recordemos que las citas van entre comillas. La circuncisión es la extirpación quirúrgica de una sección importante de los genitales masculinos o el corte, que en general no cirugía, de una sección importante de los genitales femeninos. Tema que abordaremos en la próxima presentación con todo detalle la circuncisión o mutilación genital femenina. Comencemos. La circuncisión masculina consiste en eliminar durante las primeras horas o minutos después del nacimiento la piel o prepucio que cubre el extremo distal, cabeza o glande del pene del niño. Con esta intervención se está eliminando del 33 al 80% de la piel del pene del recién nacido. Esta mutilación genital masculina representa un trauma genital y neuroemocional para el niño, entendido el trauma como un estado de impacto neuroemocional y sexual por un evento avasallador e invasivo. Tanto así que desde 1920 escribió en el British Medical Journal que la circuncisión es una mutilación bárbara e innecesaria. Veamos ahora las asombrosas e importantes características anatomofuncionales del prepucio. 1. El prepucio es una porción o área retráctil de piel que protege la cabeza del pene o glande, incrementa el placer sexual y facilita la relación sexual. Su anatomofisiología es similar a la de los labios en la boca. Después de la circuncisión, la cubierta celular del glande aumenta 10 veces. Su espesor original se seca y se hace áspera. Los hombres circuncidados en la infancia, en la edad adulta, reportan pérdida de la sensibilidad sexual. Hombres a los que se les ha restaurado el prepucio, mencionan presentar una mayor sensibilidad y placer sexual. 2. El prepucio es el área más erógena del pene en términos de cantidad, concentración y calidad de receptores nerviosos especializados para su función. 3. Más concentrados en la mucosa de la cara interna del prepucio, la que está en contacto con el glande, la cual se repliega hacia atrás durante la erección, quedando expuesta a la estimulación sexual intensa. 4. La longitud externa promedio del prepucio en un adulto es de 3.75 centímetros y la misma longitud de mucosa interna, lo cual suma 7.5 centímetros de longitud y 12.5 centímetros de circunferencia, 37.5 centímetros cuadrados de superficie. 3. El prepucio contiene una densa red de fibras nerviosas y cerca de mil terminales nerviosas, al igual que resulta una zona muy vascularizada, lo cual quiere decir que recibe mucha sangre. Esto implica abundantes nutrientes y oxígeno. Es decir, el prepucio desempeña un papel esencial en el mecanismo sensorial del pene. 4. El prepucio no es un vestigio cutáneo o una porción redundante de tejido de la piel. 5. El prepucio desempeña una función que ningún otro tejido del cuerpo masculino desempeña y siente lo que ninguna otra región siente. 5. El prepucio sirve para proteger el glande mantener su humedad, suavidad, textura y sensibilidad naturales. 6. El prepucio cumple una función de lubricación de tal manera que durante la masturbación o la actividad sexual se facilita el deslizamiento, haciendo que la fricción entre el hombre y su pareja sea más suave, menos abrasiva, o áspera. Esto es benéfico, por ejemplo, para la mujer, en especial durante relaciones sexuales prolongadas o en personas mayores que presentan menos lubricación. Con la circuncisión se pierde esta función facilitadora del deslizamiento. 7. El hecho de que durante la infancia el prepucio no sea retráctil, que no baje, sirve para proteger el glande de la orina y las heces durante el período de incontinencia de esfínteres del niño. 8. Las mujeres también tienen prepucio, el cual cubre y protege el clítoris. 9. El desarrollo del prepucio es incompleto al nacer el niño. Permanece adherido al glande, adhesión que se conoce como sinequia del prepucio y su separación del glande sucede en algún momento entre los nueve meses y los tres años de edad. 10. El prepucio estrecho, no retractil, no retractibilidad propia del desarrollo o fimosis funcional se resuelve de manera natural en el 92% de los casos alrededor de los seis años de edad y en el 94% al llegar a la adolescencia. El 1% de los adolescentes cercanos a los 18 años de edad aún presentará un prepucio estrecho, estrecho, no retractil. Para resolver esta situación será suficiente que de manera sistemática y suave se trate de bajarlo hasta que se distienda. Además, las cremas con corticoides ayudan a que en la mayoría de los casos este problema se resuelva sin cirugía. La circuncisión interrumpe el proceso natural de desarrollo del pene. La fimosis tiene una frecuencia promedio de 4 a 8% según la edad de los niños o jóvenes estudiados. Prevalencia de la circuncisión o mutilación genital masculina. La prevalencia vigente actual o número de hombres circuncidados en el mundo varía en términos generales de la siguiente forma. 1. Estados Unidos 71% de los varones está circuncidado. Inglaterra 21%. Francia 14%. Italia 3%. e Irlanda 1%. 2. En Latinoamérica y el Caribe la prevalencia de la circuncisión en evaluaciones reducidas o aisladas oscila. Desde República Dominicana y Haití 5%. Panamá, Costa Rica, Colombia 11%. y México 15.4% en un estudio y 30.5% en otro. Además, en 1998 nosotros hicimos una encuesta entre 462 niños, jóvenes y adultos, jóvenes y adultos, ciudadanos de Ciudad de México y Toluca, en la que encontramos 29.8% de circuncidados. Todos ellos de 59 años de edad o menores. Esto implica que 60 años antes de 1998, la circuncisión en México era prácticamente inexistente en las ciudades mencionadas y quizá aún menos frecuente en otras localidades. 3. Entre musulmanes y judíos la prevalencia oscila del 92% en Israel al 100% en Irán. 4. La sociedad de Estados Unidos es la única que en 1970, en el 90% y ahora en el 71% de los hombres practica la circuncisión masculina de manera rutinaria por razones no religiosa por razones no religiosas, sino por otros motivos. El económico es un motivo relevante en este caso. 5. En 1998, el 80% de los hombres del mundo no estaban circuncidados. En 2023, los hombres suman el 52.25% de la población mundial, lo cual equivale a 4.043 millones de hombres y un aproximado de 37% de estos están circuncidados. Es decir, alrededor de 1.496 millones de hombres en el mundo han sido víctimas de esta forma de ataque sexual al sufrir la bárbara y silvestre mutilación de una parte de su pene que puede ser considerada como violación quirúrgica. Además, en el 100% de los niños sin su consentimiento. Habrán notado que la población masculina ya superó a la femenina. Dos factores, entre otros muchos, pudieran influir. Primero, no se habían presentado guerras con biocolapso masivo de hombres, como ya está ocurriendo. Y segundo, se hizo evidente la alta incidencia de biocolapso de mujeres por las múltiples agresiones que reciben, entre ellas la mutilación genital femenina, de que son víctimas en amplias regiones del mundo, como veremos en la siguiente presentación. Continuamos con el sexto punto. La mutilación sexual masculina es la forma de abuso sexual más frecuente en el mundo desde hace cuando menos 5.000 años. O, aún mucho antes, ha sido llamada como un ataque criminal, entre comillas, al niño y se ha recomendado que la práctica de la circuncisión debe ser abolida, entre comillas. Siete, con esta mutilación genital masculina se están violando los derechos humanos del niño. Secuelas de la circuncisión o mutilación genital masculina. Uno, según los estudios realizados, el recién nacido, sufre de dolor igual o más que un adulto. Algunos niños no lloran al practicarles la circuncisión porque entran en estado de choque y se desmayan. Casi siempre practicada sin anestesia local ni mucho menos general. Pero antes de la intervención, la mayoría de los niños grita, llora, vomita y defeca. Ningún anestésico local ha probado ser efectivo para evitar el dolor de esta intervención en los menores. En un estudio de 1997 en 87 niños circuncidados y un grupo control de niños no circuncidados fueron valorados sobre su sensibilidad al dolor en la vacunación. A los cuatro y a los seis meses de edad se encontró, como era de esperarse, una mayor sensibilidad al dolor en los niños circuncidados. Esto es, ya estaban asustados y predispuestos. Dos, el dolor en la región del pene del niño es persistente e intenso después de la circuncisión. No se dan, sin embargo, indicaciones para el manejo postoperatorio del dolor. ¿Cómo pueden los padres que seguramente aman y buscan proteger a su hijo permitir esta agresión? Quizá porque recibieron información inadecuada. Tres, los efectos a corto plazo de la circuncisión son alteraciones del sueño, el nivel de actividad disminuye, irritabilidad, alteraciones de la alimentación y de los apegos afectivos. Cuatro, complicaciones posteriores a la circuncisión pueden ser como las siguientes. Disminuye el tamaño del pene del niño, lesiones quirúrgicas, laceraciones, grietas en la piel, adherencias, inflamación o estrechez del meato urinario, orificio en la punta del pene por el que orina, retención urinaria, necrosis, biocolapso o muerte del glande, hemorragia, infección, gangrena y pérdida del pene que requiere cirugía sexual reconstructiva. Quizá teniendo que reasignar una nueva función sexual al niño. Algunos estudios hablan de un 2 al 10 por ciento de complicaciones por la circuncisión. Otros expertos mencionan que las complicaciones de esta intervención se presentan hasta en el 38 por ciento de los casos. Es frecuente, como puede notarse, la desinformación o información tendenciosa. Más adelante describiré algunas secuelas a largo plazo. Cinco, estima que en Estados Unidos de 1.3 a 6.6 millones de hombres nacidos entre 1940 y 1990 padecen de alguna forma de complicación genital como secuela a largo plazo de la circuncisión de la infancia. Seis, y en este mismo país de manera voluntaria, solo tres de cada mil, solo tres de cada mil adultos se practican la circuncisión por decisión propia. Siete, la alimentación materna del niño lo protege de infecciones, como por ejemplo las de las vías urinarias. Un evento traumático como la circuncisión parece afectar las pautas de alimentación materna del niño. Suelen alimentarse con menos frecuencia e interactúan menos con su madre después de la circuncisión, induciendo a que falle la alimentación materna. Ocho, los penes no circuncidados son fáciles de mantener limpios. No se requiere de ningún cuidado especial. En el pene de un niño no debe intentarse retraer el prepucio a fuerza. Esto ocurrirá de manera natural. Nueve, la simple y completa higiene del pene ofrece todos los presuntos beneficios que a ese respecto se le adjudican a la circuncisión, sin el sacrificio de los saludables beneficios del prepucio y de su integridad física y funcional. Y es, la circuncisión o mutilación genital masculina quita tejido normal, sano, benéfico y funcional erógeno que pertenece a una persona distinta a quienes toman la decisión de llevar a cabo la circuncisión y quitar el prepucio. ¿Quién se ve afectado y a quién le quedará una cicatriz sexual y neuroemocional? Once, la frecuencia de infecciones urinarias entre niños no operados es de uno en mil. Los estudios que argumentan beneficios por la circuncisión son tentativos. Deben tener fallas de método, afirman los expertos. Doce, la evidencia de cáncer cérvico uterino y la falta de circuncisión no es concluyente. Hay sociedades como las de los países escandinavos, Finlandia, Noruega y Suecia en las que la mayoría de los hombres no están circuncidados y la incidencia del cáncer cérvico uterino es baja. Y otras en las que están circuncidados y el cáncer cérvico uterino es más frecuente, como en Estados Unidos. Entre las mujeres judías, el cáncer cérvico uterino es poco frecuente y la mayoría de los hombres están circuncidados. Con base en este dato se supuso que habría relación entre la falta de circuncisión y ese tipo de cáncer en la mujer. Pero como los estudios en otros países han descartado esa posibilidad, se supone que son otros factores, los genéticos o hereditarios, los que determinan la mayor o menor susceptibilidad a esa enfermedad. Trece, el virus del papiloma humano se ha relacionado como principal factor causal del cáncer cérvico uterino y no el esmegma o secreción lubricante que se produce entre el prepucio y el glande y que la mujer también produce en el clítoris. Catorce, no existe evidencia concluyente de que la falta de circuncisión favorezca la adquisición o transmisión de enfermedades sexuales. Las niñas padecen con más frecuencia infecciones urinarias que los niños, sin o con circuncisión, la infección frecuente de vías urinarias en un niño puede deberse a anomalías congénitas que nada tienen que ver con el prepucio. Quince, es falso decir que la circuncisión evita el cáncer de pene. Este tipo de cáncer se presenta en uno de cada 100.000 hombres. Es uno de los cánceres más raros. Más raro aún que el cáncer de mama masculino. Es decir, el 99.999% de los hombres no tendrá cáncer del pene, estén o no circuncidados. La genética es inteligente, ya que protege el pene de las bioespecies, evitándoles enfermedades graves. Dieciséis, el cáncer de testículo afecta a uno de cada 300 hombres, de próstata a uno de cada 11 hombres, por lo que resulta absurdo practicar 100.000 circuncisiones a niños, extirpando de manera definitiva el 100% de los beneficios funcionales del prepucio para prevenir el cáncer del pene en un adulto mayor. Cáncer que, por supuesto, también se puede prevenir. Diecisiete al año se dan más casos de biocolapso o muerte de niños por circuncisión que por cáncer de pene. Asimismo, es falso decir que no existe el cáncer de pene en hombres que fueron circuncidados en la infancia. Pues el 20% de los hombres que presentaron cáncer del pene habían sido circuncidados en la infancia. El 20%. Dieciocho, los adultos han manifestado con insistencia su deseo de no haber sido circuncidados. Diecinueve, la indicación quirúrgica de la circuncisión en adultos es baja, de 3 a 5%. El adulto, a diferencia del niño, sí recibe anestesia general, manejo posoperatorio del dolor y conserva la capacidad de elegir las opciones acerca del destino de la integridad de sus genitales. En 1997, el 96% de los niños circuncidados en Estados Unidos no recibieron anestesia. 96%. Veinte, la presencia de cambios de conducta persistentes en el niño después de la circuncisión sugiere que quedan memorias traumáticas por la misma. Veintiuno, a largo plazo las secuelas físicas de la circuncisión pueden ser colgajos de piel, adherencias cutáneas, cicatrización queloide o engrosada y rojiza, erecciones estrechas y dolorosas, sangrado de la cicatriz durante relaciones sexuales prolongadas, ofreciendo una puerta de entrada para la infección por el virus VIH-Sida u otros virus. Curvatura del pene por pérdida irregular de piel, tono de piel variable, pérdida progresiva de la sensibilidad por engrosamiento, carencia de lubricación y sequedad e incluso endurecimiento de la superficie del glande y desaparición de las terminaciones nerviosas libres sobre esa superficie. Necesidad de estimulación prolongada y excesiva para lograr el orgasmo de formaciones angulares del glande, es decir, se curva y se desvía. Veintidós, las secuelas neuroemocionales que pueden presentarse son disfunciones sexuales de diversos tipos y grados, incluyendo impotencia sexual, conciencia de la pérdida de una porción normal, funcional, sensorial, mecánica y protectora, enojo, resentimiento, sentimiento de que los padres traicionaron, conciencia y sentimiento de mutilación, conciencia y sentimiento de que el derecho a un cuerpo intacto fue violado y removido, conciencia y sentimiento de estar incompleto y no natural, sentimiento de inconformidad anatómica, y sexual, en comparación con hombres con genitales intactos, no circuncidados. Veintitrés, la restauración del prepucio se lleva a cabo mediante métodos quirúrgicos conservadores y, sobre todo, no quirúrgicos, que se basan en dos principios dermatológicos que se consideran fundamentales, y la piel del pene no es una excepción. Primero, la piel es un tejido adaptable, capaz de desarrollo y expansión a través del tiempo, siempre y cuando se le aplique tensión moderada de manera regular y durante varias horas. Y segundo, en el transcurso de este proceso gradual y progresivo de expansión, aumenta el número total de células, lo cual trae como resultado un aumento neto en la cantidad de piel y no solo en un estiramiento de la misma. Los ejemplos más comunes de estos principios se dan en el caso de las mujeres embarazadas o en el de las personas que suben de peso. La superficie de piel aumenta lo necesario. Este proceso se lleva un promedio de tres años. Veinticuatro, entre judíos, Estados Unidos, de Europa, América del Sur e Israel ha disminuido la práctica de la circuncisión. Veinticinco, Estados Unidos por influencia inglesa. La circuncisión en hombres y mujeres se estableció en 1870 como presunta medida contra la masturbación. Veintiséis, la decisión de esta intervención generalmente es tomada por los padres e implementada por médicos que desconocen estos datos. Además, en todo el mundo la forma principal de tratamiento de los problemas dermatológicos es médica, no quirúrgica. Veintisiete, algunos médicos y enfermeras de Estados Unidos desde hace décadas empezaron a oponerse a practicar o colaborar en la circuncisión por razones éticas. Incluso un grupo de enfermeras de un hospital de Miami en Estados Unidos se quedó sin empleo por oponerse a la práctica de la circuncisión. Si su hijo no fue circuncidado, toma en cuenta lo siguiente. Si usted elige no circuncidar a su hijo, existen otras medidas que debe tomar en cuenta para el bienestar del niño. Uno, muchos médicos desconocen el desarrollo normal del prepucio porque no se enseñó este aspecto durante sus estudios médicos. Pudieran tratar de forzar la retracción del prepucio antes de tiempo. Diga a su médico que deje el prepucio como está sin forzar nada. Trate de retraerlo a fuerza. Tratar de retraerlo a fuerza puede causar dolor y lesiones inflamatoria que al desinflamarse, adivinaron, causan fimosis precisamente. Algunas veces será hasta la adolescencia cuando el prepucio quede listo para retraerse. Dos, antes de que su hijo vea el pene de otros niños, explíquenle por qué otros penes son, se ven diferentes. Hágale saber que él tiene un pene natural, completo. Mientras que el pene de otros niños pudieron haberle quitado el prepucio. Aclárele por qué decidió usted dejar el pene de su hijo completo. De esta manera entenderá la diferencia y apreciará que él está intacto. Díganos a la circuncisión o mutilación genital masculina. Uno, tener pene prepucio. Parece curioso para algunos, pero es lo normal y natural. Dos, cuando no está erecto, el glande permanece oculto, como el clítoris. Tres, circuncidar a hombres y mujeres termina por afectar su vida sexual, especialmente en la madurez y vejez. Cuatro, en algunos países europeos, asiáticos y de lejano oriente, no circuncidan a los hijos. Cinco, en occidente, los hombres terminan por suponer que estar circuncidados es lo normal. Lo normal es tener prepucio. Seis, si el pene del papá está circuncidado, el pene de su hijo no tiene que parecerse al del papá. Siete, los hombres se masturban con o sin circuncisión. Ocho, que no lo desorienten. Algunos libros de medicina o divulgación pudieran contener información inadecuada. Nueve, no acepten de inmediato, mamás y papás, porque su médico les diga a favor de la circuncisión. Diez, la mayoría de los médicos están circuncidados. Los esposos de las doctoras y sus hijos también. Once, la circuncisión en México. Tiene un costo de diez mil a veinte mil pesos. Es decir, suena atractivo llevarla a cabo. Beneficia la economía. Doce, la circuncisión no evita la eyaculación precoz. Esas cifras de diez mil a veinte mil pesos en las instituciones privadas, es lo que suelen cobrar. Decíamos, doce, la circuncisión no evita la eyaculación precoz. Trece, el pene con prepucio no está más propenso a transmitir enfermedades del área sexual, incluyendo el sida. Catorce, no lo más probable es que no se la tenga que practicar después. Quince, es más probable que los hombres intactos usen condón porque en los circuncidados el condón disminuye aún más. Las sensaciones. Dieciséis, múltiples expertos médicos afirman que la circuncisión es innecesaria. Diecisiete, algunas compañías de seguros y programas de salud ya no están pagando por la circuncisión de rutina. Dieciocho, si no está seguro o segura, no lo haga. Diecinueve, miles, insisto, miles de especies de mamíferos, reptiles y aves, hembras y machos, tienen prepucio en sus genitales. Y solo la especie humana considera necesario amputar parte de sus genitales para estar saludable y limpio, entre comillas. Veinte, díganos a la circuncisión o mutilación genital masculina. Gracias por sus comentarios y por suscribirse. Les recuerdo que en la próxima presentación hablaremos sobre la circuncisión o mutilación genital femenina.